La cabra, partimos la cabeza de la cabra La cabra, partimos 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 la cabra de combinar los pañuelos lo pueden preguntar quiero hacerle una pregunta a ustedes dentro de ese compromiso de baile como ustedes han tenido relaciones sexuales mientras está la semana santa, bueno yo les voy a explicar la verdad yo no puedo porque yo trabajo con mamengue en mi casa, en la mata, en bateria alemán el brujo guela, joven no puedo porque me hacen daño o sea en esos 21 años en una semana santa tú no vamos a ver loco nunca, ni tú él sí pero yo no he podido porque es que es el cemiterio delicado, el de mi casa me puede hacer daño tú no bailas por compromiso también y una pregunta o sea que conlleva antes de salir a la manzanta una persona así como tú que aparte de mayor de gaga eres un gato también, eso es lo que pasa que en mi casa mi abuela murió hace 10 años y yo me he quedado con los misterios entonces hay un misterio allá que le gusta el gaga lo hace invito y entonces como no puedo hacer gaga tengo que pagarle andando en gaga o si no tengo problema en semana santa si me quedo y como tú decides por ejemplo tú dices que gaga voy a bailar porque en sueño ellos vienen y me enseñan los colores y yo les dije que Andapolinar no iba porque no quería entrar a batalla alemán pero después que yo no fui entró y lo recibió en mi casa pero me fui para meter en casa fue porque me prometió que iba para mi casa y lo hizo así ok y tu manito en esos 21 años que tú tienes bailando gaga en algún momento tú has tenido algún percance como ustedes se hacen por ejemplo cuando llegan vamos a suponer en un lugar ustedes se van a quitar esto hay un tipo de reglamento o simplemente vamos a quitándolo y ya no hay que esperar que el gaga se acuerde primero donde va a desbaratar y después quitarse la ropa ok o si no hoy no estuviéramos aquí porque ya tú sabes que hoy es un día de trabajo pero compromiso compromiso correcto hasta que no se acabe el gaga no podemos ir cuéntame hermanito cuántos años tú tienes bailando gaga bueno yo tengo procederadamente con estos 5 años bailando en esos 5 años tú nunca has tenido relaciones sexuales no lo has tenido porque es un compromiso en Semana Santa no lo has tenido porque es un compromiso y cómo ustedes se combinan con la reina algunas mujeres que llegan que se enamoran de ustedes ¿cómo ustedes controlan eso? eso es algo eso es mental ni lo voy a decir otra cosa cuando usted tiene un compromiso es un compromiso si una chica viene a hablar con usted usted le dice todo tiene su momento cuando se acabe el gaga yo hablo contigo no, no, no señores, gracias estamos haciendo exactamente estamos haciendo estamos haciendo un pequeño documental a los muchachos para que ustedes sepan que simplemente no es ponerse la ropa es un compromiso real gracias muchachos allá, allá el fuerte señores nos encontramos con uno ¿qué cargo tienes en el gaga de Btey? oye en el gaga de Btey yo tengo todos los tipos de cargo porque después de Btey mi santa soy yo ok ¿qué se da? eh dale tu nombre por favor a la gente André Telemaco señores André Telemaco quiero hacerte una pregunta aparte de usted tú sabes que en la Semana Santa hay un compromiso ustedes tienen relaciones ¿tú tienes en la Semana Santa? sí ¿tú tienes en la Semana Santa? en la Semana Santa yo no puedo rapar porque si yo salí oye bien si yo salí el jueves en mi casa hasta que no llega el miércoles yo no puedo hacer nada ¿no puede hacer nada hasta el miércoles de la otra semana? hasta el miércoles de la otra semana ¿y por qué ustedes se guardan en esos días? porque es el lío del diablo yo no puedo hacer nada ¿tienes que esperar hasta que yo no pongo ese cargamento en el suero yo no puedo hacer nada o sea que hay un compromiso real que tengo un compromiso ¿cuánto le tienes hablando de acá manito? bueno yo tengo como más o menos yo tengo 36 años que vale nada y en esos 36 años 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 nunca nunca yo no puedo rapar bueno señores ya te escucharon gracias Telemanco ¿para dónde vamos ahora manito? ahora me voy a Pariguera gracias oye no los cortes hay gritos porque la cabra sabe aquí hay gritos hay mamá Gracias.